muy buenos días para todos vamos a hablar de un tema que es transversal a todos porque el tema con los vectores es que sirven de vehículo para diferentes grupos taxonómicos para bacterias virus para parásitos también obviamente entonces es un tema muy importante para poder entender algunas de las enfermedades tropicales más importantes particularmente ya siendo que vimos chagas y que no les maniasis es fundamental para entender malaria y entonces pues como habíamos visto por al inicio de la clase las para las enfermedades infecciosas son contextuales y dependen de la relación entre estos tres elementos el hospedador el patógeno del ambiente hizo como resultado la la enfermedad infecciosa pero en las enfermedades transmitidas por vectores el elemento que está en el centro de estas tres cosas es realmente el vector sí porque usted puede tener ambientes propicios para transmisión vectorial pero si no hay el vector chavo necesita un patógeno que pueda interactuar con ese vector y necesita más un vector que pueda inocular o contaminar al hospedador entonces el vector central y desde el punto de vista epidemiológico se nos vuelve básicamente el nos vuelve básicamente el blanco desde toda la parte de control de la enfermedad infecciosa entonces siempre que hablamos de estas enfermedades transmitidas por vectores lo primero que hay que hablar sobre sobre las medidas de prevención personales y comunitarias de siempre hacer algún algún tipo de control del vector que hay que recordar que en estas enfermedades apenas están empezando a aparecer las vacunas para este tipo de bichos como es el caso de la vacuna de dengue bastante controversial después vamos a ver por qué y ahorita pues la vacuna recién estrenada de malaria que es realmente una maravilla esta es toda la lista de directores que tenemos ya hemos visto por encima de los genes y los triatominios nos vamos a concentrar el día de hoy básicamente en mosquitos garrapatas y de pronto se alcanzamos a ver pulgas que son transmisiones de diversas enfermedades infecciosas yo diría que son los vectores pues como más versátiles en términos del número de d de enfermedades que pueden transmitir entonces cuando estamos hablando de los vectores biológicos y mecánicos nos vamos a centrar básicamente en los vectores biológicos estamos hablando por acá a este lado de los artropos estamos hablando de organismos invertebrados con tejidos complejos con con embriones incluso pues de tres de tres capas así como nosotros pero completamente invertebrados que son aparte de los otros parásitos que hemos ido analizando como no son los protozoarios y los elmintos que como les mencionaba ahorita vamos a tener un par de de actividades de taller que las vamos a enfocar en estos grupitos una sobre gusanitos intestinales y otras sobre estos entonces los artrópoles el tema con ellos es que pueden transmitir básicamente cualquier cosa del árbol de la vida así o sea hay artrópoles vectores que pueden transmitir filarias o elmintos algunos artrópoles que pueden transmitir protozoarios ya vimos dos chagas y la ismaniasis pero también esta malaria y pueden transmitir otros ya un poco más exóticos como cestos y termatos pero eso no tiene que ver mucho con con el ser humano desde el punto de vista filogenético los nematodos los artrópodos perdón hacen parte junto con los nematodos de un grupo que se llaman los exilizoa eso lo van a ver ustedes en la clase del mintos que ese cambio de capa de eso exilizoa quiere decir aquellos organismos que cambian de piel y estos que cambian de piel ese paso en su ciclo de vida es fundamental para entender su biología me explico lo que hacen estos señores tanto los los lombrices que producen daño como los artrópodos en este caso los vectores es que van haciendo un proceso de ciclo de vida nosotros pagamos por siendo bebés lactantes después entramos a la edad escolar finalmente llegamos a la adolescencia de la adultez estos organismos hacen un ciclo de vida algo similar que van pasando pues por diferentes estadios algunos hacen metamorfosis completa que son aquellos que los diferentes estadios son completamente diferentes entre sí y hay otros que hacen unos una metamorfosis incompleto incompletos a que se parece a nuestro ciclo de vida es una versión chiquita una versión mediana y una versión grande del organismo adulto cada uno de esos pasos sea por metabolismo completo o incompleto involucra una pérdida de toda la piel externa de toda la capa externa del organismo eso es lo que hace que estos dos sean afines desde el punto de vista en filo genético y cada uno de los estallos larvales va a estar dado por uno de esos pasos entonces en los artrópodos vectores desde el punto de vista de los que pertenecen a un film estamos hablando de organismos con patas articuladas que tienen exoesqueleto de quitina hay que recordar que los artrópodos al varios están los insectos que se caracterizan por parte de antenas y tres patas dos pares de alas que pueden reducirse o faltar por ejemplo de las hormigas no tienen alas pero en todos estos organismos como por ejemplo las hormigas las pulgas tienen unos remanentes de alas es así como nuestro meñique del pie chiquito porque ya los que no son nada alados van a ser generalmente los arácnios es otro de los grupos dentro de los artrópodos es aquí dentro de los insectos los que más importan para términos de transmisión vectorial son los mosquitos es en parte de un grupo grande que son los publicidades y los genes que son los flevótomos ya vemos que tenemos genes en el viejo mundo en el nuevo mutuo los flevótomos y lutzomia y las pulgas que son las sifonápteras que también tienen los remanentes de alas brincan muy chévere pero no tienen alitas pues como tal y ya los otros son los arácnidos que son los que tienen cuatro pares de patas no hay antenas y no hay alas esa es como la forma de diferenciarlos ahí dentro de esos arácnidos es que tenemos a las garrapatas pero pues también hay una cantidad de animales venenosos y ponzoñosos de importancia clínica grande como lo son las arañas pues como tal en sentido estricto y los escorpiones entonces aquí vemos pues precisamente esa división involucrando además algunos grupos que no hemos mencionado por ejemplo dentro de los artrópodos hay un grupo ancestral de ellos que se extinguió que son los trilobites eran los órganos que es uno de los órganos más exitosos en la historia del planeta hubo algún punto en la historia por ahí acerca de la explosión cámbrica que lo único que hagan eran trilobites buscan por ahí las las fóticos de los fósiles que son bien bien curiosas en estos aquí están los arácnidos que ya los mencionamos y hay otros grupos que son importantes más que todo porque pueden producir daño tipo con soña veneno no es el caso de los miriápodos donde están los famosos sin pies y mil pies y los crustáceos aquí en los crustáceos tenemos organismos que sirven es como ospederos intermedios ordinarios si ahí tenemos los crustáceos lo sé todos los que hacen la filtración de agua en estos generalmente se pueden acumular patógenos allí o sirven como parte del ciclo vital por ejemplo de los de los de los extremáticos por ejemplo que es otro grupo pues que vamos a ver más adelante aquí entonces tenemos que dentro de los vectores los que importan son los arácnida la clase arácnida y la clase insecta que son los que vemos con tres pares de páticas sí entonces realmente los artrópodos son más nuevos que todos los otros parásitos quiere decir que los artrópodos aparecen en el registro fósil más posterior y después empiezan a hacer ciertas actividades que los tornan hematófagos y esa conversión a ser hematófagos pues hace que tengan la capacidad de ser vectores especialmente inoculativos entonces ellos aparecen de últimos en el registro fósil los protozoarios son mucho más antiguos y eso nos explica por qué esa relación entre la ismania y algunos otros vectores para infectar vertebrados de sangre fría y vertebrados de sangre fría que pues es el clásico ejemplo de la ismania entonces básicamente lo que ocurrió es que tanto los crustáceos como los insectos empiezan a parasitar vertebrados acuáticos hay unos viejísimos especialmente este que son como el primer fósil de los vertebrados que es el mío coming ya y ya después ya los vertebrados que llegan a la tierra que ocurre ya más o menos hace 259 300 millones de años al final del carbonífero sí entonces hay una escala de tiempo muy grande donde los únicos organismos vertebrados eran básicamente acuáticos y en este contexto que los que parasitaban a estos eran generalmente algunos crustáceos ya después que empezamos a poblar la tierra los insectos que también vienen de ese grupo pues similar a los crustáceos que son artropos no son vertebrados empiezan a hacer también procesos de consumir sangre y en esto entonces quiere decir que la conducta de ser hematófago ha evolucionado muchas veces en el pasado hay un tema de evolución para que le pongan cuidado y es si usted observa un gran grupo de organismos o animales y ve que diferentes animales o especies desarrollan una misma función con mecanismos distintos pero que van a lo mismo quiere decir que ser eso en este caso ser vampiro es extremadamente exitoso desde el punto de vista evolutivo porque ha llevado las presiones selectivas del entorno la falta de nutrientes por otros medios llevan entonces a que los organismos que tengan alguna adaptación pues puedan arrancar hacer este proceso pero vamos a ver que muchos de los vectores que nosotros tenemos son vectores obligados y de grupos taxonómicos que no tienen nada que ver a las pulgas evolucionaron su capacidad de chupar sangre de forma distinta a los mosquitos de forma distinta a los genes de forma distinta a los tratominios de forma distinta a las garrapatas si es una conducta que ha evolucionado varias veces en la historia de la de la naturaleza entonces hablamos de una evolución conveniente de múltiples grupos de artrópodos y ellos requieren la evolución que vayan pensando ustedes en las proezas químicas y fisiológicas que representa eso que es el desarrollo de anticoagulantes vasodilatadores y antiagregantes entonces obviamente esto hace que que el desarrollo pues de esta de esta de esta función biológica pues requiera múltiples innovaciones bioquímicas para poder llevarla a cabo las garrapatas desarrollaron mecanismos en simultáneo con la capacidad coagular en los vertebrados y o sea mientras los vertebrados fueron desarrollando capacidad para no desangrarse al mismo tiempo las garrapatas fueron desarrollando la capacidad de poder consumir la sangre de sus víctimas y los que transmiten chagas todo es el grupo de los reduirá o o triatomíneos sin que hemos el radios prolixos de acá a colombia por ejemplo esos verdacos son facultativos quiere decir ellos están entre la transición entre comer insectos o sea ser entomófagos o hacer el consumo de sangre de vertebrados que es la hematofagocitosis esto entonces nos indica que muchas veces la capacidad de consumir sangre pues puede ir transicionando de un estado al otro o sea de un organismo que sea por ejemplo consumidor de néctar o insectos y después pasará a este a este otro proceso y hecho esto precisamente nos explica lo que lo que vimos en la clase donde la enfermedad de chagas ha arrancado inicialmente con una enfermedad tramitada por alimentos por las arigüeyas que soltaban en las heces y ya después que los humanos les dio por hacer cosas entonces pues estos insectos que les gusta vivir en esas en esas construcciones de de biomasa vegetal pues veían de papás al ser humano como una suerte de saco de sangre para consumir nutrientes y ahí fue donde se empezó a establecer esa relación de hematofagocitosis con nosotros que llevó finalmente a la a la a la a la invención de una enfermedad transmitida por vectores como la enfermedad de chagas entonces hay que recordar que pues el los primeros virus no fosilizan entonces pues las evidencias de esta conducta de consumir sangre pues viene más que todo de los reptiles ustedes si alguien de pronto se vio Jurassic Park recordarán ustedes cómo es el el fundamento de la película que hay unos insectos que están metidos en ámbar y entonces a esos insectos les sacan la sangre de los murciedecos de los dinosaurios finalmente clonan los dinosaurios y así es el parque jurásico lo cierto es que la sangre de esos mosquitos en ámbar pues no nos sirve para mucho no permite la reconstrucción ya está muy dañado pero sí claramente permite identificar que en la era de los dinosaurios había mosquitos que eran capaces de aplicar esos esos animales entonces tenemos registros viejísimos de las famosos levótomos que eran capaces de producir presiones en ese cuero duro de los reptiles y sabemos que se ponen contra mi tema la misma por eso cuando uno habla de de frebótomos reptiles el leismán está probablemente hablando de la de la de la más antigua de las relaciones entre vectores biológicos un parásito y un vertebrado entonces ya el registro fósil realmente los mosquitos en ámbar es una cosa bastante nueva está por allá en el mesozoico en todo el mesozoico por allá a finales del jurásico entonces realmente pues el registro fósil es reciente pero probablemente el el la conducta es es mucho más antigua de las 14 mil pero donde las más de millón y medio de especies de insectos que existen 14 mil especies chupan sangre no sé a todo generalmente le da escalofríos porque saben o la cantidad de hechos que le puede que lo pueden uno picar y lo ven a uno simplemente como un como un carulla esto corresponde entonces más o menos al 1.5 por ciento de las clases hay 14 familias involucradas 400 géneros incluyendo 800 especies de garrafatas que todas son hematófonas si uno suma entonces entre géneros y especies de garrafatas un mil y muchos grupos taxonómicos grandes que sigo usted sumando todo lo que hay en esos géneros hay donde le da esas 14 mil especies es una cantidad enorme de animales que han desarrollado la capacidad de chupar sangre lo cual nos dice que chupar sangre es extremadamente exitoso desde el punto de vista evolutivo si es una conducta que va a evolucionar simplemente por la misma presión del medio entonces aquí ojo con esta parte que es importante tenerla presente hasta aquí era solamente para hablar de contexto evolutivo de los mosquitos en eso pues no les voy a preguntar nada de esa parte geológica y evolutiva pero ojo que estas características que siguen si son muy importantes por ejemplo de todos los vectores que tenemos la vasta mayoría pican solamente los adultos ahí tenemos entonces los mosquitos las moscas negras que transmiten la oncocercosis luxomia que son los leótomos y las pulgas todos esos quienes pican pican los adultos solamente los adultos quienes pican en todas las edades desde que son larvitas las garrapatas son en metábolas o sea de metamorfosis incompleta entonces garrapatica garrapat y garrapatota los diferentes estadios larvarios que se definen por tamaño todas pican y de hecho las garrapatas más peligrosas son las garrapatas recién eclosionadas de los huevos porque son ultra horas y no se ven y son las que más transmiten enfermedades además que con ellas hay transmisión vertical que vamos a ver sólo peligroso y caen hembras o ambos sexos entonces sólo hembras mosquitos y las famosas moscas de tierra flebotomos o luxomia todo ese grupo que son los vectores pues que vuelan todos 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 los que los que tenemos acá pues todos pican es solamente las hembras a las hembras necesitan el hierro y las proteínas de nuestra sangre para hacer la oposición mientras que de la mosca se quema la enfermedad del sueño pulgas garrapatas y los bichos de la enfermedad de chaga los triatominios pican tanto machos como hembras sí ojo con ese detalle es una diferencia importante mosquitos y flebotomos solamente pican las hembras el resto de vectores pican machos y hembras y la otra es una alta especificidad muchas veces de de los hospedadores entonces por ejemplo las garrapatas y las moscas de río simulio las black flies son muy afines a los aves y mamíferos sí no hay sorpresa allí lo que sí tenemos y es muy importante es por ejemplo la fuerte relación de cúlex con las aves no con cúlex ahorita vamos a mencionar cúlex es el mosquito del frío es el que da las infecciones transmitidas por mosquitos en eeuu que las hay varias son muchas y además esta relación con las aves no se explica por qué muchas de estas enfermedades como son las encefalitis virales generalmente tienen múltiples hospederos caballos aves y son dificilísimas de controlar por eso que tienen específicos de mosquitos perdón de mamíferos son básicamente los mosquitos y las pulgas si les recuerden garrapatas aves y mamíferos mosquitos y pulgas sólo mamíferos ulex que es un tipo especial de de mosquitos que les gusta el frío generalmente aves muchas veces y pocas veces mamíferos y reptiles ahí es donde están los antepasados de los flebotomos tienen que eso tiene mucha consistencia con lo que hemos hablado pues hasta hasta el momento entonces esto lo vemos en la clase introductoria recuerden que vamos a tener dos tipos de ciclos distintos los ciclos propios en los hombres que son donde hay una transmisión indirecta a través de vectores sí pero solamente están seres humanos involucrados estos son los ciclos antroponóticos como sería el caso por ejemplo de dengue o de malaria enfermedades no son ópticas propias del hombre y las zoonosis que tenemos que entran dentro de la categoría de las antropo zoonosis van a ser en enfermedades que están muy bien establecidas en sus ciclos de la naturaleza y el hombre bien y se mete de sapo ahí tenemos casi todas las enfermedades transmitidas por garrapatas ahí tenemos las formas no antroponóticas de la ismania ahí tenemos la enfermedad de chagas con sus múltiples hospederos en la selva ahí tenemos también las fiebres y pues se están en mis virales que todas tienen que ver más que tocó una vez con otros hospedadores y esas serían enfermedades zoonóticas dentro de la categoría de las antropo zoonosis esto entonces pero lo 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 hemos mencionado al inicio aquí nos va a importar obviamente las antropo zoonosis y las antropo zoonosis pero pues bueno y las anfixenosis teniendo en cuenta de que hay algunas enfermedades infecciosas donde hay diferentes rutas de entrada diferentes hospederos definitivos y ordinarios que son pues unas específicas como por ejemplo la enfermedad de chagas y todos estos sin importar quién las estudie hay algunas que las estudia el biólogo tal vez el veterinario otra los médicos y pues lo ideal es que todos los tres estudiamos estas al mismo tiempo esto hablamos entonces de transmisión metaxénica entonces la malaria es una antropo zoonosis metaxénica el dengue es una antropo zoonosis metaxénica la malaria de los ratones que existe es una zoonosis metaxénica la fiebre del nido occidental la enfermedad de la y la tularemia son antropo zoonosis metaxénicas en los casos donde hay transmisión de dengue a otros primates que es más bien extrañas una zoo antropo zoonosis metaxénica y anfixenosis el ejemplo clásico es la enfermedad de chagas por eso pues con esto es un detalle importante para que lo anoten que salen los exámenes la hay dos tipos de vectores desde su punto de vista funcional de cómo nos producen daño tenemos los inoculativos es como el que no siempre tiene la cabeza cuando piensan vectores los vectores inoculativos son aquellos que tienen un aparato especializado que evolucionó específicamente para ese fin y que básicamente lo que hacen es romper las barreras anti invasivas naturales como lo vemos acá la artropo lo que hace romper la piel entra directamente el capilar o sea que básicamente le están inoculando el bicho ahí adentro ahí vamos a tener los mosquitos los que genios que ya vimos pulgas pibos y garrapatos aquí realmente están la mayoría sí y una frase que siempre al inicio de esta clase me olvidó es que a medida que vayamos pasando esta esta clase vamos a defender el caso de que las garrapatas son los vectores más terribles que existen desde el punto de vista fisiológico porque son los más terribles que existen tenemos un detalle todos los estallos pican y los estallos larvales que son los más chiquitos son los más voraces las garrapatas pican machos y pican hembras a diferencia de los mosquitos que sólo pican hembras y otro 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 elemento más las garrapatas los malditos son vectores inoculativos lo pican a uno lo muerden en las babas le pasan el bicho pero además son los malditos pueden ser también contaminativos si es que son los contaminativos son organismos que lo que hacen es simplemente dejar el patógeno en el entorno de los pederos lo pueden hacer porque lo digieren son vectores biológicos se infectan de él y lo defecan como es el caso de las garrapatas de los triatominios se acuerdan como el de la enfermedad chagas había muerto a un cliente con la enfermedad pasaban las dos semanas de periodo de incubación extrínseco ya vamos a ver qué es eso y el bicho después lo pica uno se alimenta la sangre uno pero ahí mismo se hace popó entonces uno lo que hace es contaminarse con las deyecciones de el vector sí entonces todo lo que son garrapatas los piojos y triatominios son vectores biológicos pero pueden ser contaminativos también teniendo en cuenta de que tanto garrapatas y piojos bien que también está este otro lado es decir que pueden pueden producir también la inoculación directa del organismo cuál es el tema acá y por qué las garrapatas son tan terribles por ejemplo en los sitios donde hay una gran acumulación de garrapatas y todas están infectadas por ejemplo de una de una enfermedad de peligrosa no puede ser por ejemplo la tularemia entonces cuando la gente pasa por ahí se respira los aerosoles del popó y del chichí de las garrapatas y le produce tularemia que pulmonar y lo tocó el vector no lo tocó ese es el gran problema con las garrapatas se puede respirar los aerosoles de la garrapata lo puede picar la garrapata si los triatominios o no no le pueden inocular nada directamente en la saliva necesitan necesariamente hacer popó ahí encima de una vida ya no entra bien que los contaminativos no son por la ruta inoculación directa transcutánea sino que van a entrar finalmente o por la vía respiratoria o por la vía digestiva ese va a ser como el problema con ellos y obviamente ahí dentro de los contaminativos vamos a tener los vectores mecánicos que no defecan los los patógenos pero los llevan en sus apéndices en sus alas en sus antenas en su cabeza y finalmente termina contaminando el entorno ayer por ejemplo con nuestros muchachos de la especialización de epidemiología que ya empezamos a ver como todos estos temas bancarios analizamos un estudio sobre control de moscas en pakistán donde usando venenos disminuía la cantidad de casos de diarrea allá así obviamente ellos bien muy diferente a nosotros lo que realizamos en el paypal porque pues los 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 pastores de pakistán viven casi que con las vacas en la casa las ventanas todas no tienen vídeos entonces pues los moscas bien como pero por su casa pero el uso por ejemplo de ese de esos insecticidas disminuyó la incidencia de enfermedad de rey caguán niños en las villas donde se hizo el experimento acá muy interesante entonces hay una clase mía que les recomiendo más que todo por cultura general que está en el canal de gran que se llama el sombrío futuro de las enfermedades infecciosas es una charla que hemos dado sobre es una charla que hemos dado varias veces sobre la posibilidad de expansión de las enfermedades infecciosas debido al cambio climático de las afectaciones de los ecosistemas diciendo pilas que si seguimos comerciando fauna silvestre a haber pandemias y tenga para que llegue entonces en esa clase yo exploro un poco más a profundidad la relación entre el cambio climático y los microorganismos y además pues para resaltar de que es un tema bastante complicado porque no en todas las regiones se van a cumplir estas predicciones en términos generales lo que ocurre con con el aumento de la temperatura siempre y cuando las condiciones ambientales para la sobrevivido del músculo no se vuelvan completamente adversas es que al aumentar la temperatura como estos son organismos sectotérmicos dentro de un rango razonable aumenta la tasa metabólica del vector y nosotros no tenemos el problema usted está en cali o está en tunja y usted su tasa metabólica está más o menos estable si es la magia de ser homeo térmico entonces como aumenta la tasa metabólica gasta más rápido energía entonces aumenta la frecuencia de picar al humano de picar pues a los a los organismos en busca de sangre aumenta la velocidad del vector de desarrollo o sea que si los estados larvarios se demoraban apenas unas dos semanas ahora se pueden demorar 12 días o 10 días y esto hace entonces que el número de generaciones que se producen en mosquitos al año pues obviamente sean mayores entonces cuando en una zona donde hay vectores empezamos a aumentar el promedio de temperatura inicialmente lo que se puede esperar es que aumente la transmisión vectorial por todos estos fenómenos que estamos mencionando si este aumento de la tasa metabólica del vector se ve reflejado en una disminución del periodo incursión extrínseco porque es que tenemos dos periodos de incursión el periodo incursión clínica es desde que uno tiene el contacto infeccioso con un agente patógeno hasta que desarrolla los síntomas y el periodo incursión extrínseca es el tiempo que pasa desde que el vector pica a una persona o un animal con una enfermedad hasta que ya tiene el patógeno en la capacidad de infectar entonces en los vectores biológicos esto solamente es para los vectores biológicos los vectores biológicos van a todo nunca no es como que pico a su mamá que tiene dengue y a la media hora viene lo pico se le pasó el dengue no pasa eso hay que esperar a que el microorganismo se replique en los tejidos del mosquito invada las glándulas salivales y eso puede demorar pues dependiendo de 10 a 14 días pues como aumentamos la tasa metabólica del vector y todas sus funciones entonces ese periodo incursión extrínseca se reduce porque claro los insectos son más o menos como unas ollas donde se calientan los donde se cocinan los patógenos entonces si aumentamos la candela pues la comida está rápida está mucho más rápidamente la comida y cuando ya entonces llegamos a cambios extremos en ese en esas variables ambientales por ejemplo por aumentar la temperatura se reducen los recursos hídricos de la región entonces disminuyen los sitios de crear el vector pues obviamente eso acaba matando el mosquito entonces esto digamos que la más fácil de todas es estas dos relaciones de que simplemente la temperatura aumenta la cantidad de actores pero cuando han ido haciendo simulaciones y han ido haciendo modelos geográficos con datos se han ido encontrando que toca casi que ver de forma granular cada región para poder establecer dónde sí se va a producir un aumento con la temperatura de la transmisión vectorial y en cuáles sitios en cambio el mismo calentamiento global lo que va a hacer es simplemente extinguir los los vectores de esta región entonces se acuerdan del r0 que lo habíamos visto para el principio de las clases el r0 en las infecciones transmitidas por vectores se calcula distinto si parece que el r0 en las otras enfermedades infecciosas que vemos en transmisión tenía mucho que ver con esos modelos de el número de susceptibles el número de infectados cuánto se recuperaban y era esa medida de cuántas personas se contagiaron a partir de un caso primario si es para poder calcular esto con los con las enfermedades transmitidas por vectores el r0 de cada una de estas patologías hay que hacer unos cálculos importantes que tienen que ver mucho con la fisiología del vector por ejemplo es ahí tenemos todos esos términos tenemos entonces en m la relación de vectores con respecto al número de hospedadores entonces si tenemos un sitio que está infestadísimo de mosquitos y hay pocos humanos pues entonces es un problema para los humanos porque obviamente van a tener más picadores por por hospedador b y c son los coeficientes de transmisión de un lado para el otro o sea de cuántas de este sector a cuántas personas pica cuántos qué porcentaje terminan infectados y la otra es desde el otro sentido de cuántos en vectores que tienen al patógenos y pican a vertebrados qué porcentaje de ellos terminan infectado después tenemos el término a que es la conducta de picar la tasa de pique de que pique pues y consuma sangre a los pedro interés y es un bien que está elevado al cuadrado o sea una cosa es los coeficientes de que pase de un lado para el otro y otro más clave así es la la tasa con la que se alimenta el vector porque obviamente usted puede tener saber que hay una muy buen coeficiente o sea muy buena probabilidad de que pase el hospedero al vector o del vector al hospedero pero si no hay una alta tasa de picaduras pues entonces no se va a dar realmente eso por eso es que ese factor está al cuadrado y el otro que utiliza un número de los famosos esos números con gente él es una constante matemática pues que no en este momento se me olvida en su significado y ahí entonces está elevado a la potencia negativa la tasa de mortalidad de los vectores y el periodo de incubación extrínseco si miren ustedes como abajo en el denominador tenemos la mortalidad del vector y tenemos además la recuperación de los peores desde la infección entonces digamos en los casos donde hablamos de malaria por ejemplo en malaria que si hay tratamiento para la malaria este factor de abajo se hace extremadamente grande si yo tengo mucha gente con malaria en una población y quiero controlar este este mal que tengo que hacer tratar a los enfermos si es que la tasa de recuperación de los hospederos de la infección sea cien por ciento sea lo más alta posible y eso se hace con medicamentos y además matar a los vectores que esa sería la mortalidad la tasa de mortalidad los vectores sí entonces cómo controló yo la malaria por ejemplo en una en una región como compensó toda esta fisiología del mosquito es algo eficiente de que pase un lado para el otro la cantidad de veces que pica etcétera cómo hago yo para controlar esto tengo que volver el denominador lo más alto posible como lo de no lo momento lo más alto posible recuperando a los hospederos están enfermos y además matando la mayor cantidad de actores posibles esto no se explica ya desde una forma digamos no formal o matemática ese tema de que las tres las tres bolitas en parasitología en enfermedades por vectores siempre en el centro estaba precisamente ese recorrector entonces en el caso del dengue pues se han estudiado algunas posibilidades de aumento de la de la influencia del dengue el dengue la enfermedad por tramitada por vectores más importantes del mundo y noten ustedes si comparamos el periodo de la población en riesgo 1990 con lo que podría haber en 2085 vemos entonces una expansión hacia las zonas septentrionales de la del dengue vemos por ejemplo como el dengue podría empezar a ser en dengue con el sur de los eeuu acá la florida ya en rojo algunas partes del sur del continente empezarán a dar casos de de dengue para la triple frontera entre paraguay brasil y argentina o la expansión del dengue en áfrica dado que hay otras enfermedades tropicales hay una competencia de nicho importante podríamos entre la expansión del dengue allí en el subcontinente indio si eso es lo que se pensaba hacia 1990 estos mapas de riesgo cuando se analice su granularidad está por regiones pues se va a ver que ese mapa es un poquito más más complejo de lo que se ve allí no es simplemente quema más calor más vector no hay algunas consideraciones de ya tener presente vamos a arrancar por este señor por los mosquitos si dan ustedes el tamaño de estos barracos esto es una mano un pulgar miren ustedes que estos vectores realmente no son muy grandes no son como los triatomíneos que son gigantescos lo cierto es que los mosquitos se han aprovechado mucho de nuestra expansión como civilización si los mosquitos de la malaria coincidió con la expansión tecnológica territorial y de pueblos en el neolítico entonces el neolítico es ese periodo después de la era del hielo entonces en la película del hielo de los humanos empiezan a domesticar animales empiezan a sembrar cultivos empiezan a hacer alfarería empiezan a hacer una división de trabajo cada vez más compleja y se empiezan a establecer en civilizaciones si esa es la revolución neolítica antes con la expansión de todas estas invenciones pues entonces los mosquitos fueron aprovechando entonces temperaturas más cálidas en europa y asia y para allá se fue el humano allá se fue el mosquito también un aumento en el número y concentración geográfica de hospederos susceptibles es claro ya más gente apiñada antes los mosquitos no tenían que volar mucho para poder en alimentarse de sangre y además el acercamiento de asentamientos humanos a regiones endémicas el clásico ejemplo son los griegos y los pantanos puede ser que los griegos como les haya mencionado a los pues en la literatura hipocrática ya habían definido la epidemos la epidemia cierto y una de las cosas que ellos notaron así con bastante dramatismo era que en los periodos de las cosechas especialmente alrededor de las zonas pantanosas donde había ciudades empezaba la fiebre sin la fiebre a la malaria y la malaria le cascó bastante a los pobres griegos antiguos era por la presencia de estos vectores en algunas zonas casi que estacionales pues que tienen estaciones pero que estaban muy bien establecidos allí alrededor de estos asentamientos humanos entonces esto hizo que en la antigüedad hubiera demasiada malaria y lo otro es el aumento de los cuidados artificiales por temas de urbanización alteración del paisaje construcción etcétera pues todos estos elementos básicamente nos trajeron las pandemias de los vectores y de hecho hay algunas frases dramáticas que encuentro no por ahí ni luz de historia donde dice que probablemente la malaria ha matado al 50 por ciento de los seres humanos que han existido para que ustedes más o menos resuren el peso que ha tenido estas enfermedades como hemos mencionado en ocasiones anteriores nuestro mundo ya se ha ido adaptando a no ser susceptible a pandemias por vectores ya pandemias por diarrea nos queda todavía la frontera de las pandemias respiratorias esperamos que después de ésta también podamos decir que esto es cosa del pasado en el neolítico como hemos dicho pues hay una gran cantidad de desarrollos que hacen que aumenten las poblaciones que aumenten las migraciones que se favorezcan las condiciones para el establecimiento de las de las enfermedades transmitidas por vectores y básicamente en todos los sitios donde hay focos de agricultura hubo enfermedades transmitidas por vectores particularmente la malaria si la madre estuvo presente en todo el globo incluso en américa y también llegó especialmente la malaria por vivax y la malaria la más terrible de todas que la malaria por falcíparo pues bastante devastó áfrica toda su existencia entonces es una fotografía bien interesante es cuáles son los animales más peligrosos miren que el animal más peligroso es el mosquito incluso por encima del humano es el número de personas que matan cada uno de estos animales y a los tiburones a los lobos a los leones se les hace películas pero pues nunca los mosquitos básicamente de los mosquitos sancudos teniendo en cuenta que tienen patas largas y por eso se le llaman a veces sancuitos cuatro especies que nos interesan las más importantes las más frecuentes y las que más nos interesan se llaman anófiles y aeis anófiles transmite malaria y sus amigos pero hay que tener en cuenta estas otras dos culex que son los mosquitos que pican las aves y les gusta el frío y amagogus que es un mosquito muy chévere que vive por allá en las selvas profundas y va a transmitir la fiebre amarilla entonces estos son los cuatro especies los cuatro géneros perdón que vamos a tener presente porque dentro de estos a nuestros géneros hay diferentes especies de pronto hay es el jíptico es como el más importante sí pero pues no luego desde el punto de vista de los géneros todos estos hacen parte de los publicidad para que no se vayan a confundir si por ahí ven de tal enfermedad es transmitida por 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 la familia publicidad pues eso ahí están involucrando a todos esos ustedes están viendo ahí para que no se vayan a confundir son de metamorfosis completa ya vamos a ver que el huevo la larva la pupa y el adulto no aparecen en nada sí entonces esto hace que para el para el incauto sea difícil establecer que esa cosa que está flotando en su tanque del lavadero le puede transmitir después malar y me dice pero es que eso es una larvita y en el en el agua y no problemas muchas veces eso y cuando se hace la búsqueda activa entonces de vectores hay que buscar en los sitios donde puede haber los criaderos no no busca los mosquitos se va a poner a buscar es esto los huevos las larvas y las pupas siempre necesitan agua limpia con una excepción que es la gamba de los anófiles anófiles gambiae es el vector más peligroso de la malaria en áfrica en la que el mosquito que más gente mata necesitan generalmente un agua limpia con muy poca biocontaminación o sea eso no crece en una canería en una letrina y son súper malos para tolerar la desecación o sea a usted a sus huevitos les quita el agua y se inactivan inmediatamente entonces por eso es que hay que evitar que lleguen a masas de agua y además como utilizan masas de agua limpia coincide con que nosotros también estamos agua limpia entonces muchas veces hay hay que hay que tratar de proteger estos estos sitios la adaptación geográfica va a depender de la especie en los trópicos tenemos anófiles y aedes y los climas templados culex por eso es que las enfermedades encefalitis virales son más comunes en eeuu y acá por eso es que a mí el término medicina tropical me pica porque es medicina geográfica o sea la medicina tropical no es porque nosotros acá en los trópicos somos más pobres y tenemos enfermedades exclusivas de los trópicos no en todas las partes del planeta menos en antártida hay enfermedades dependientes del entorno que dependen de vectores y de sus sitios en esos sitios por eso los gringos tienen liebres virales tipo encefalitis y además tienen enfermedad line que me paga horrible esa enfermedad entonces esto es para quedar los raros y diferentes que son los estadios tenemos públicos de sanófiles tenemos los huevitos entonces hay unos huevitos que los ponen en grupos y tienen además flotadores que serían los de los sanófiles los de aedes se hacen en grupitos pero no tienen flotadores y los de culex siempre están como en balsas sí profesor nosotros somos médicos y no somos entomólogos claro que sí o sea yo no les voy a preguntar nada de esto pues de por favor diga si es falso verdadero que los huevos de anófiles tienen flotadores eso me interesa porque ustedes no van a hacer esos procesos de bioprospección en las direcciones territoriales hay biólogos y hay entomólogos que analizan esto eso sí es una chimba yo he hecho esas salidas las hicimos alguna vez con el doctor ya mechegarri nos fuimos al foco de malaria que había aquí autóctono en el kilómetro 41 y me tocó ver todas estas huevanadas muy bonitas muy interesantes pero pues no es no es una competencia que ustedes van a tener solamente es para mostrarles entonces miren después de que tenemos los huevos que son muy difíciles de ver a ojo pelado usted en las masas de agua en los tanques en las llantas en los vasos que se han dejado para tirados usted va a encontrar en el agua va a encontrar las larvitas entonces las larvas se clasifican en función de su relación con el plano horizontal entonces miren que las larvas de aedes por ejemplo tienen como la cabecita y el tubo aéreo ya pegado de la superficie mientras que el cuerpo de la larva está como hacia abajo al igual que culex mientras que los de anófeles la larga es paralela al plano del agua hasta aquí llega el entomólogo el entomólogo le ve usted los huevos no son muy mal muy mal el entomólogo no tiene por qué ver uno los huevos el entomólogo ve los huevos en el tanque o en las larvas en el agua y es capaz de identificar la especie si le dice usted es una novela de siculix pero si lo único que hay es pupas no tiene como saber las pupas son muy diferentes a la que las al microscopio con un entomólogo súper entrenado para poder decir vea esta pupa es de anófeles esta pupa es de aedes las pupas es el último estadio de hecho dura muy poquito tiempo antes de que se forme el mosquito adulto y las pupas no se alimentan sino que simplemente tienen un sifón por el que están haciendo reproducción aerobia aprovechando los nutrientes que se comió la larva este estado es muy especial de hecho me tocó en uno de esos experimentos en una de las salidas de campo que teníamos ahí habíamos logrado recuperar una pupa mientras llegábamos a manizales del kilómetro 41 ya había un mosquito atrapado ya embalado sin poder volar entonces una diferencia que si es bueno que la sepan es importante es el tema de la relación del vector con el plano de picadura entonces si tenemos acá la piel y el mosquito se ve como una especie de taladro de puntilla que le va que lo va a chuzar a uno esos son los anófeles porque los culicinae que son todos los culicidades generalmente son son paralelos perdón al plano horizontal y después una diferencia interesante pero pues generalmente se van a ver el mosquito de la llena estripado y la gente muchas veces no se da cuenta pues de la en la forma en que lo pico pues nadie se pone el mosquito de mira está paralelo el plano de la piel entonces vamos a hablar un par de cositas sobre los diferentes estadios más que todo entender unos aspectos fisiológicos para usted saber con qué se mata cada estadio desde la doctora puede tardar de dos a varios meses en finalizar la metamorfosis dos semanas en el trópico o sea aquí es de una porque con la temperatura pero se puede demorar meses en las zonas frías en tres cúlex por ejemplo en en eeuu y en europa y en asia donde hace frío ulex se queda quietecito durante el final del otoño durante todo el invierno se queda como congelado y después termina de hacer el proceso de desarrollo dentro del huevo y de la eclosión de las larvas al final de del invierno en la primaria entonces por eso pasar desde el proceso de juego hasta un adulto en esos moscos que viven los mosquitos que vienen en tierra fría pues obviamente puede ser más 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 prolongado tanto machos como hembras se alimentan de néctar y hay que recordar una cosa es una especie invasora como es el chip y que llegó aquí en otra cosa son los diferentes mosquitos que son fundamentales para la polinización de las flores por eso yo no estoy de acuerdo con esos procesos de control de vectores que se utilizan insecticidas de amplio espectro que matan todo sí me gusta más es unas medidas que se están implementando el control biológico con wolbachia porque lo que hacen es matar simplemente la especie de interés que transmite enfermedades y sean los otros mosquitos porque es que miren la importancia que los de que estos mosquitos estén en la naturaleza porque las hembras hasta que no van a poner huevos son simplemente polinizadores no sólo las hembras tienen la proboside que es este mágico elemento que permite chupar sangre estamos a la animación muy bacana eso la longevidad es relativa generalmente va a ser mayor en los trópicos aquí ahora generalmente un mes en promedio y esa obviamente esa longevidad va a irse modificando con base en la temperatura pues a más temperaturas duran un poquito más pero si ya llegan a extremos la longevidad se colapsa por eso es que a veces es difícil esos modelos de predicción como les mencioné son de predominio nocturno con pico en el crepúsculo espertinos especialmente a desigitianófeles en el crepúsculo espertinos al final de la tarde donde está la mayoría de especies hay dos excepciones que es a desigití que es la cucaracha la cucaracha voladora de las américas y anófeles cambia de la cucaracha de los de áfrica porque les digo yo cucarachas porque son animales muy sinantrópicos ya se han adaptado completamente a nosotros si les gusta vivir los ecosistemas humanos les gusta la sociedad humana les gustan las aguas alrededor de las casas y vamos a ver cómo se le dice a esas a esas características entonces a uno dengue o malaria en cualquier momento del día ya las otros mosquitos de otras especies generalmente van a picarles al final de la noche cuando los animales han quedado quietos a ese día no se les cambia se han adaptado que los humanos están continuamente despiertos tienen luces prendidas ellos ya no no comen de eso es ahí tenemos la probos y esta es la cabeza del mosquito y tenemos los palpos aquí tenemos el lado inferior del lado inferior y esta es la famosa probos y sí que es un instrumento muy 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 interesante la probos y la ven ustedes acá en cafecito esta es la probos y ellos pican y a medida que van picando van instilando soluciones anticoagulantes anestésicas y vasodilatantes por eso es que no no cuando uno lo está aplicando un mosquito no no se da cuenta es muy diferente a los higienes a la uxomia que esa aplicadora es dolorosa entonces mete la probos y con la misma probos y va tanteando bien que la va moviendo hasta que logra llegar a un capilar directamente llega un capilar empieza a succionar la sangre y miren ustedes como acá el capilar se ve grueso y apenas entra se empieza a volver delgadito porque lo chupa como uno chupando una bolsa de bolis pues ahí es donde empieza entonces a adquirir la sangre el problema es que cuando inocula perdón cuando estaba picando cuando mete el aparato el picador la probos y suelta la saliva con todas estas sustancias clave para que uno no no se dé cuenta que lo están comiendo y esa saliva es la que trae el maldito bicho si la malaria el dengue lo que sea va a quedar acá en el tejido celular subcutáneo algunos organismos y otros van directo al torrente sanguíneo si es ese es como el problema pues que tenemos con estos entonces como les mencioné hay unas características que hace que un vector sea más peligroso o menos peligroso en el caso de anófeles gambiades egipti ellos son endofílicos endofágicos y antropofílicos que quiere decir eso les gusta vivir dentro de las casas son endofílicos les gusta comer dentro de las casas son endofágicos y además entre cualquier animal versus el humano prefieren el animal son antropofílicos entonces si tienen esas tres características esto hace que una especie de vector sea más competente que la otra ya eso se le agregan otras cosas como la longevidad la capacidad de vuelo el número de esporos oídos o de partículas virales que tengan salida resistencia a insecticidas que ya se está también investigando de eso etcétera entonces aquí tenemos a anófeles y aquí tienen las patas levantadas y está picando casi que perpendicular a la piel este señor es el que tramite la malaria en su abdomen lleno de sangre este ya está acabando de comer este ya está pidiendo el postre entonces hay que recordar que en malaria esta es la única excepción yo se los dije hacia abuelo el pájaro al inicio del curso pero para que la noten es la única excepción donde los pero definitivo es el vector porque porque en el mosquito es donde se dan los diferentes estadios de los estadios maduros del parásito donde tiene sexo el mosquito es el motel de malaria y finalmente pues ya se da la inoculación al hospedero intermedio ordinario que somos nosotros y donde nosotros se desarrolla chistosamente las fases larvarias del parásito que son todos esos estados tipo merosodito que lo único que hacen es simplemente reproducir grandes cantidades del mismo para que un mosquito llegue y pique y el ciclo se complete cuando hablemos de malaria ya vemos un poquito el parásito vamos a hablar porque es este esta relación evolutiva tan extraña tiene que ver con el pasado evolutivo de los de todos los aplicancleos entonces anófeles son antrópodos insectos tienen varias especies varias decenas de especies que son de la posibilidad de ser vectores generalmente por región sólo es un puñado pues y las más importantes vamos a ver que son tres en colombia todas esas decenas de especies han descrito 40 no todas tienen competencia vectorial solamente unas pocas su ciclo vital dura desde el huevo hasta la adultez aproximadamente 14 días recuerden que acá estaba en el trópico todo se produce rápido también en el frío ya esos ciclos de algunos anófeles que vienen por allá pueden durar bastante tiempo que es anófeles pues básicamente los europeos los extinguen en un proceso de metamorfosis completa huevo larva pupa y adulto ustedes vieron ahorita pues como ya se llama los de los estadios estos señores pueden poner 200 huevos por oposición las hembras generalmente van individuales los grupos y cada tres días la hembra puede poner huevos cuando ya está en proceso oposición pone y pone y pone y pone hasta que la mata hasta que alguna cosa eclosión a las 48 horas apenas pone los huevos si usted ve las las balsitas con huevos que están tienen flotadores a los dos días usted ya ve ese tanque de agua llena de larvitas por ahí flotando en las condiciones óptimas entonces como habíamos mencionado en agua limpia poca biocontaminación y que el agua pues esté continua con la excepción de anófeles gambiares los huevitos con flotadores laterales bien bellos no es por eso no se lo puedo preguntar las larvitas van a estar entonces entonces ver cómo es el ciclo pasa de estar 48 horas en forma de huevo eclosionan salen las larvitas las larvitas están allá en el en el agua generalmente suben a respirar y van comiendo todo lo que hacen en esa agua hay que recordar que a pesar de que hay una poca biocontaminación en esas agüitas siempre cositas hay microorganismos hay algunos minerales y cositas y eso se aprovecha entonces la larvita y las larvitas son fáciles de pescar porque están en la superficie que tienen necesitan respirar ellos son organismos aeróbicos si esas larvitas entonces van a estar un poquito más de una semana y ahí ya se vuelven pupas por eso es que miren que todo el estadio acá en el trópico dura más menos 14 días dos días más 10 ahí van 12 más los dos días que se demoran pupa a veces se puede demorar menos un día estas son las malditas pupas pues les digo que son como complicadas y ya más difíciles de diferenciar y miren que la pupa no es otra cosa que una vaina que flota con un sifón está chupando agua entonces no comen sólo respiran metamorfosis toma dos días pero puede demorar menos como les dije me tocó hasta ver una de una pupita como salió una mosca un mosquito de estos y aquí es donde viene entonces el tema miren si usted tiene un tanque lleno de huevos usted tiene que botar el agua limpiar bien el tanque y sal pero el problema es cuando usted tiene masas de agua que usted no puede eliminar si son masas de agua importantes para la comunidad o para su casa o para su familia para el barrio pues entonces no pues no pues botemos todo el agua y no y más y es tierra caliente es que lo que se hace los huevos no se pueden eliminar que los huevos están aislados del entorno no hacen ningún intercambio con el con el ambiente ni nada lo único que nosotros podemos matar son las larvas y obviamente los adultos entonces las larvas como comen vamos a utilizar la herbicida sistémica entonces tiene una masa de agua el especialista en control de plagas vaya y besa masa de agua y le echa la cantidad específica de la herbicida que mata las larvas pero que no le hace daño a otros animales como a los perros a los gatos ni tampoco a los humanos eso la herbicida sistémico son unas sustancias que intoxican las larvas y las mata pero cuál es el problema cuando están en estadios de pupas las pupas usted no las puede matar con eso porque porque ya no comen entonces cuando usted tiene masas de agua donde usted tiene probablemente todos los estadios usted tiene que utilizar una herbicida sistémico que se distribuya el agua y mate las larvas vivas y además se echa una herbicida oleoso que eso lo que hace es crear una capita de un milímetro de grasa en esa masa cuando hay uno aprovecha la propiedad que la grasa flota y el agua se va para el fondo y esa sustancia oleosa lo que hace es que tapa el cifón de las pupas y las asfixia si esa es la forma como podemos controlar vectores los huevos no se pueden controlar se matan las larvas por la herbicida sistémico se asfixian las pupas por la herbicida oleosos y cuando salen los mosquitos utilizan sustancias de humigar dependiendo del tipo de de casa y hogar se pueden utilizar unas insecticidas que se pegan de las paredes y si el mosquito se pega a la pared se muere listo entonces ya tras los metamorfosis el mosquito se seca y está listo para volar a las 24 horas los machos están listos para aparearse las hembras salen están listas para aparear y en el momento en que las aparean ahí ya empiezan a chupar sangre entonces básicamente mosco adulto es igual a mosco que chupa sangre pues a mosquita pues por qué por eso que no la hacemos entonces ellas son realmente aquí las más peligrosas siendo pues el predominio nocturno los anófiles con la excepción de anófiles cambia acá nosotros los anófiles colombianos y tienen un predominio prepuscular despertino importante o sea ellos los anófiles en general de acá pican más que todo hacia el final de la tarde en la noche la fase esporogónica o sea la posibilidad de no son solamente mosquitos y no desarrollar la malaria se desarrolla solamente en temperaturas mayores a 17 grados centígrados o sea más relativas por encima del 60 por ciento o sea que pues básicamente todo el país y obviamente pues esto en relación con la altura sobre el nivel del mar no se puede desarrollar malaria a más de 1800 1900 metros del nivel del mar es casi imposible por eso en manizales tenemos anófiles pero no tenemos malaria estas son las tres especies más importantes que tramite la malaria en colombia que son al anófiles al bímanos o sea de las manos blancas no en esto va a lidar bien estos tres están en mucha parte del territorio nacional y generalmente la transmisión debe acceder de 0 a 1600 metros sobre el nivel del mar y la de falcíparo en la costa pacífica de 0 a 600 metros sobre el nivel del mar y miren ustedes que por ese lado manizales está protegido por ese tema de altura pues como tal entonces los determinantes de la transmisión de malaria serán determinados por la densidad del vector decían que vivimos en la ecuación lr 0 en los mosquitos que lo que más importa es que el denominador donde está la sobreviva del mosquito se vuelva cada vez más elevado para que anule esas capacidades de transmisión vectorial entre si no tengo demasiados vectores pues voy a tener más transmisión vectorial y además pues otros elementos pues que están allí el número de picaduras día mosquito y el problema grande es la probabilidad de sobrevivir un mosquito por un día porque porque si el mosquito está vivo bien en la capa de ustedes vieron que las 24 de las mosquitas pueden aparearse y aceptó ya el daño entonces cada día que vive un mosquito y estos días pues estos mosquitos pueden vivir hasta 40 días pues entonces aumenta mucho la probabilidad de transmisión entonces miren que si estamos hablando de que la transmisión de manera es directamente proporcional y además está relacionado con la décima potencia de la población de la sobrevivir un mosquito un día si usted mata el mosquito disminuye la malaria por eso es tan importante el control vectorial y el más efectivo de todos como les había dicho no que les cambia de vive mucho tensa su población endofílico endofílico antropofílico pica a la hora que le da la gana puede vivir hasta en letrina una cosa pues bien complicada si entonces bien ustedes como no que les cambia está por acá en el centro áfrica de más malaria y nosotros por acá tenemos estar link y no ya esto va a decir menos que son pues especies un poquito más a por eso es que la mala en parte de gracias a que él la malaria que es transmitida por esos vectores realmente no es el problema de salud pública que hay en otras partes del mundo donde y quiero que miren como hay anófiles en otros lados del mundo incluso en zonas internacionales antropar bus de ese mes ae cuadrimaculatus frigorny todos son mosquitos que tienen la capacidad de aguantar las estaciones frías de esos sitios entonces en la cantidad de malaria que hay es importante en función de cuántas personas tienen malaria en ese momento en la población como semillas usted pues esos estudios no se hacen acá además porque acá siempre hemos tenido zonas que son hipoendémicas en áfrica donde hay un gran problema lo que hacen era que tratan de hacer rápidamente estudios de prevalencia para cuánta gente tenía malaria en algunas zonas hay tanta malaria que lo único que se hace es tocar vasos usted se va tocando abdomen vaso grande malaria vaso grande malaria y hay zonas ya no tanto pues gracias a los estrategias de control pero a inicios del siglo 20 había zonas donde más del 75 por ciento de las personas tenía malaria y como tenía malaria el vaso grande porque porque vivían infectándose inoculándose de malaria constantemente desde en áfrica en este momento todavía tenemos zonas hiperendémicas no creo que ya ola endémicas y aquí en américa tenemos algunas zonas en brasil por ejemplo mesoendémicas pero acá en colombia es hipoendémico o sea la cantidad de gente con malaria en una área terminada si se ha chocó por ejemplo en algunas zonas de chocón de mucha malaria realmente es menos del 10 por ciento de la población con la enfermedad entonces generalmente en las regiones que son así hiperendémicas o endémicas los pacientes todos los días los pican con una mordedora infecciosa al día o sea esos pacientes están todo el tiempo con malaria y les entra malaria nueva más la malaria que tienen entonces generalmente en estos pacientes se desarrolla una adaptación fisiológica porque pues no es como una inmunidad en sentido estricto y generalmente en ellos la mortalidad de la malaria es altísima en la infancia porque pues los niños no tienen la inmunidad y los que logran sobrevivir a sordalía pues desarrollan algo de adaptación fisiológica entonces por eso son pacientes que tienen malaria pero no tienen fiebre y tienen el vaso grande entonces de ahí es donde viene precisamente el concepto de tasa de inoculación entomológica y miren ustedes que es una tasa de inoculación entomológica alta que usted tenga una picadura infecciosa más de 50 al año por persona cuántas semanas tiene el año no sé como 54 56 semanas yo no sé qué quiere decir esto que una persona que viva en una zona de una tasa de inoculación entomológica alta va a recibir una picadura infecciosa de malaria a la semana a la semana entonces obviamente si usted vive en estas zonas pues básicamente la malaria es dueña de su existencia entonces como les mencionaba yo ahorita las zonas hiper endémicas o endémicas donde hay una tasa de inoculación muy elevada los pacientes se predactan a eso entonces hay una alta mortalidad infantil y los que sobreviven generalmente son asintomáticos crónicos paliduchos con el vaso grande y la zona que es como se ve acá en Colombia con tasas de inoculación entomológica bajas de 10 al año o sea que hay una época en el año donde usted lo pica y otras que no ahí hay una inmunidad funcional que no es completa entonces ya se ve un comportamiento de broto epidémico o sea donde usted ve que las personas hacen fiebre se postran y están malucas como es el caso de Venezuela o es el caso de algunas zonas de acá de Colombia otros factores que pueden así involucrar con relación al vector fuertes lluvias inundaciones aumenta la densidad de los vectores las migraciones personas que viven en zonas con tasas de inoculación entomológica mayores a 50 entonces ahí llega el que no está adaptado a eso llega y la malaria lo vuelve un trapo y obviamente las alteraciones o desmantelamiento de programas de control como es el caso en este momento hoy sale la noticia que el gobierno de sudán fue desmantelado por los militares si en sudán una gran crisis bueno hay muchas crisis pero entre ellas malaria entonces muy probablemente los programas de control se van a ir al piso bueno ese fue el mosquito de la malaria y ahora analicemos el mosquito ades aegypti ades albopictus ades aegypti ades albopictus y culex son los mosquitos que transmiten varias enfermedades virales acá y anófiles está muy especializado en parásitos anófiles puede transmitir la malaria y otro que es la filaria cilipática y estos ades y culex transmiten básicamente virus si los famosos arbovirus son los vídeos transmitidos por artrópodos ahí entonces a quienes tenemos a es egipti sabe es algo pintos y varias especies de cúlex las que más nos interesan a nosotros acá en colombia son estas dos ades entonces ades egipti es la cucaracha de los mosquitos es completamente sin antrópico si esto es un animalito muy adaptado yo creo que ustedes este sí lo han visto pilas cuando dan un mosquito y usted está en una zona y vemos de mosquitos y los mosquitos tienen pinticas blancas vas inmediatamente por el repelente que le va a dar dengue son antropofílicos endofágicos y endofílicos o sea que tienen una muy buena adaptación a a nuestro entorno generalmente van a haber múltiples opciones de criaderos periómiciliarios dentro de 50 metros entonces una misma hembra puede poner en la llanta en el tanque y finalmente usted termina con una infestación gigantesca de mosquitos el radio de acciones de 200 metros o sea que si su vecino no es juicioso con los criaderos la hembra logra salir del huevo hace su proceso de desarrollo y sale a picar y desde ese criadero de ese vecino que no hace en el control de vectores ni de larvas usted termina finalmente picados de todo juicioso con su casa 100 metros del vecino vago entonces pues realmente es complicado su acción es crepuscular y despertina o sea todo el mío y puede picar varias personas entonces le paró la abuelita y la abuelita movió el bracito y el mosquito se fue y picó el niño y después explicó el papá y hasta que quedó lleno y ya le metió la matada el dengue a tres personas y más o menos va a vivir en 10 días en promedio en cuenta que el rango de 1 a 42 días dependiendo de las condiciones ambientales en condiciones de buena humedad y buena temperatura como en la mayoría de las zonas de tierra caliente donde hay dengue duran un mes entonces piensen en la cantidad de veces que puede picar la cantidad de gente que una sola hembra puede picar y el periodo de incubación extrínseca es de 7 a 14 días entonces vamos haciendo escalas de tiempo el desarrollo del mosquito se muera más o menos unos 12 días la mosquita sale inmediatamente la pisa el macho ya quedó con ganas de sangre porque la necesita para los huevos y entonces la hembra se va a picar personas en ese momento entonces llevamos más o menos unos 14 días desde que apareció el mosquito y apenas ya dos días de vida de vida adulta sí y entonces apenas tiene ese periodo de vida adulta pica alguien con dengue y va a pasar una semana de su de sus dos semanas que va a estar como adulto o tres semanas esa la va a pasar incubando o sea que la primera semana después de que salió sí se encontró un paciente con dengue no va a ser capaz de transmitir nada y ya los 7 a 14 días finales de su ciclo de vida esos ya los va a utilizar para para transmitir la enfermedad o sea que por eso era la importancia de la densidad de los vectores y el número de días que el vector estaba yo cada día que yo mato vectores estoy colapsando con una potencial a 10 la posibilidad de transmitir enfermedad sí estas son las zonas donde coinciden es egipti y dengue en las áreas en rojo oscuro y miren todas las otras zonas donde hay hay de egipti en gran cantidad pero no hay dengue por eso mencionamos ahorita la importancia de la expansión del cambio climático cómo va a ser de que las zonas del sur de los eeuu y aquí del sur del brasil empiecen a volverse zonas altamente infestadas de no solamente el vector sino también del dengue chikungunya esa la vamos a analizar ahorita que empecemos a ver enfermedades transmitidas por vectores la de mosquitos es este señor de acá tiene unas diferencias en cómo se ven las paticas esto se le dice el tigre asiático aquí hay el salvo píctus realmente es infrecuente en américa y este fue el responsable de distribuir chikungunya por el mundo el vídeo chikungunya hizo una mutación que hizo que aumentara la carga del virus en el salvo píctus algo píctus distribuyó todo chikungunya en toda la parte de el viejo continente y finalmente cuando llegó chikungunya aquí ya el trabajo sucio lo siguió haciendo nuestro querido ades egipti quien es básicamente el vector del dengue entonces chikungunya arranca entonces por acá en la isla reunión en francia arrancan las primeras epidemias hacia oriente donde logró llegar entonces a papúa nueva guinea la mayoría de las que piernas de chikungunya estaban con estaban concentradas pues acá en áfrica subsahariana y de ahí no había salido gracias a los pacientes que han de irse la reunión acá a europa porque la mayoría europeos ricos es un balneadero francés para ricos llegan entonces llevan a la chikungunya acá al mediterráneo ya incluso al caso después autóctono de allí y finalmente estos procesos de dispersión a través de toda esta parte ya llega finalmente acá el la variante urbana asiática llega finalmente a américa y a ese sitio hace entonces el daño yo estoy seguro que muchos de ustedes o familiares o conocidos sufrieron chikungunya pero en el 14 quedaron todos adoloridos precisamente por acción de la distribución de esta panel la otra que se se regó por todos lados fue chica chica arrancó inicialmente con una epidemia contenida allí en áfrica los primeros aislamientos fueron en el lago victoria es esta zona de allí se fueron identificando diferentes aislamientos en 1960 a 1985 todos distribuidos por adres africanos primolejano de adres egícitos ya finalmente estos barracos empezaron fue a salir de áfrica y uno de los problemas fue que llegó a toda esta zona del pacífico del sur básicamente a todas estas zonas de la polinesia melonesia etcétera y allí entonces se fue distribuyendo y miren ustedes como tenemos chica chikungunya todos los los serotipos de dengue como estábamos en el año 2008 donde solamente habían dos serotipos de dengue como estábamos en el 2014 y esto estoy seguro que tiene mucho que ver con el calentamiento global y con migraciones miren ustedes como ya hacia esta zona tenemos todos los arbovirus conocidos allí circulando y produjo grandes epidemias de esto entonces llegó a a las zonas del pacífico y por la copa confederaciones y que logró llegar aquí a toda la zona del continente americano y pues el resto es historia primero que chikungunya en 2014 después fue toda la parte de sica y del compromiso que hubo en toda américa con todos esos niños con problemas aparte pues de arbovirus ya la parte clínica pero vamos a ver cuando damos estas enfermedades ahora magogus como sabino como es el magogus es como el caballero de los zodiacos de los mosquitos vienen que tiene como una armadurita toda tornada soñalita este mosquito si usted lo pone en una ciudad se muere se muere del del tedio del aburrimiento este mosquito le gusta es vivir en la selva solamente pica generalmente animalitos es muy raro que pique humanos entonces generalmente las epidemias de fiebre amarilla arrancan con mosquitos que empiezan a picar micos los micos se mueren porque aumenta la carga pero muchas veces se les aumenta la carga viral y se quise y se estresan se empiezan a morir en grandes cantidades de magos se queda sin que comer aparece un leñador un guerrillero un gringo hippie mochilero pica a esta persona y finalmente entonces sean los casos de fiebre amarilla en el momento es ese ciclo selvático con privates que salta finalmente a los humanos en condiciones especiales en este momento hay una alerta epidemiológica de de fiebre amarilla en brasil en venezuela teniendo en cuenta que hubo casos hay algunos casos de fiebre amarilla en colombia por ahí las regiones selváticas es donde no llega nada algunos casos en perú y algunos casos en brasil pero esa emergencia reemergencia perdón de la fiebre amarilla en venezuela es muy preocupante porque pues ustedes saben que no hay nada no hay nada salud pública y es bien complicado todo de hecho acabamos de escribir una editorial sobre ese tema con el doctor alfonso rodríguez que va a salir en la revista travel de science direct yo creo que se sale unos 15 días es editorial cuando cuando salga se las comparto porque es importante que ustedes también sepan un poquito esa situación de la fiebre amarilla acá por el lado de culex entonces que son los mosquitos que les gusta el frío ellos fueron los que permitieron la expansión de la enfermedad del mundo occidental por ejemplo les pongo este como ejemplo como caso arrancar unos casitos por acá en la costa este de los eeuu hasta el año 1999 ya tenían casos por en el sur de la floría en la costa este finalmente llega al centro de los eeuu y ya hacia el año 2004 ya la enfermedad está completamente distribuida y mire que no son pobres ni son latinos ni esa es egypti por eso es mejor hablar de medicina geográfica eso de medicina tropical pues hay unas enfermedades en el trópico pero hay otras también en otras partes porque se dio la expansión de este virus del nilo occidental con estos mosquitos culix aumento la pluviosidad hacinamiento urbano y crecimiento suburbano en zonas de riesgo el patrón de migración de las aves acuérdense que culix le gusta el frío y le gusta las aves y unos reservorios importantes básicamente los caballos después poder controlar el virus del nilo occidental había que inventarse una vacuna matar a todas las aves y matar a todos los caballos eso obviamente pues no lo van a hacer entonces para cerrar la clase de hoy en términos de control de todos estos mosquitos la historia arrancó en 1940 y 1950 con la con la con el descubrimiento y expansión del uso de un insecticida que se llamaba el ddt el ddt se empezó a utilizar de forma masiva en todas partes y el problema del ddt es que básicamente mataba todo si no se mataba los mosquitos mataba también las cucarachas mataba las moscas y entonces como intoxicadas tus animales las aves se comían eso y entonces las aves también se volvían y se moría el gato y se moría el perro cuando fuimos a controlar ese foco de malaria nos encontramos unas abuelitas y estábamos pues haciendo la consulta médica y apenas los biólogos dijeron vea tenemos que fumigar la señora se paró de la silla no me van a matar a mi perrito entonces el biólogo le tuvo que explicar no no señora nosotros ya no hacemos dispersiones con el ddt ya utilizamos esos otros piletroides que no intoxican a los animales no es que van a matar los animalitos y van a dejar de cantar los pajaritos pues miren ustedes como le vendían a la gente esto en el ddt es bueno para mí yo lo he hecho en la leche y viene en la carne y nadie se muere esta imagen que ustedes están viendo acá es la imagen de una película muy rara y muy interesante del filósofo de jale que se volvió director de cine terence malik una película con brad pitt y champagne donde se cuentan pues diferentes momentos de la vida del personaje champagne el papá de champagne cuando era niño era brad pitt y vivían en el sur de la de el sur de texas en la ciudad huaco y muestran entonces como en los años 50 pasaban los carros fumigando dt y serían los niños felices detrás del camión así como los ahorita en las películas siempre que se ven niños en países pobres llega un carro y los niños son corriendo detrás del carro pues como si no existiera carro aquí hay unos gringos fumando dt en los años 50 porque les cuento de esto porque esta señora una de las heroínas científicas del siglo 20 rachel carson saca de este libro clave para explicar el desarrollo de todos los movimientos ecologistas actuales directa turn right le debe bastante a rachel carson y básicamente ella sale con este título con este libro además que no hay nada como ponerle un buen un buen título a un libro miren ustedes lo que significa la primavera silencio se empezó a hablar entonces de los problemas del dt en la naturaleza precisamente por el hecho de que en algunas horas de eeuu solamente hay dos o tres especies de aves el dt las mató y hubo entonces primaveras y naves sin ningún pájaro que cantar este libro fue el que empezó a crear todo lo que sería el movimiento ecologista lo de paz verde los movimientos contra los aerosoles y finalmente lo que permitiría también hacer los movimientos contra el cambio climático listo para cerrar entonces recuerden ustedes que los vectores los genes tenemos dos tipos hay grandes los genes y las santas las moscas de arena en luz somia tenemos la capacidad de transmitir la leishmaniasis y bartonellosis que ya se las comenté y la otra es simulium que es la mosca de los ríos que es capaz de transmitir la oncocercosis acá en colombia si estos son dos vectores especiales son moscos no 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 zancudos viven es en la biomasa vegetal que será la comparativa que hacíamos que la picadora de los mosquitos es indolora la de luz somia es dolorosa y la de simulium también la salida facilita el contagio en los mosquitos simplemente es porque anestesia todo aquí lo que hace la salida de luz somia es reclutar macrófagos para que se pueda dar entonces las úlceras en la leishmaniasis adheridos además a biomasa vegetal de estos estas moscas mientras que los mosquitos con los zancudos necesitan es criados de agua o masas de agua estos señores habitan en zona boscosa acuérdense de samaná lo hablamos de las zonas pues así como los cafetales las larvas se meten varios metros bajo tierra y como envió más en descomposición y luxomia la única forma de controlar es a través de medidas de protección personal mosquiteros y repelente cambio los mosquitos utilizamos las medidas de protección personal pero además las medidas de control general es como vimos el control de las larvas control de las pupas fumigaciones y obviamente el uso de repelentes listo